Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 y del debut de Mick Schumacher que esas dos participaciones fueron las más destacadas en este primer día de los TESPOS Gran Premio de Bahrein y bueno, como sabemos Fernando Alonso volvió a subirse a un auto de Fórmula 1 y también ha realizado trabajos para Pirelli y que además de la lluvia también estuvo el debut con Ferrari del joven alemán Mick Schumacher y bueno, de hecho esta información solo trae 50 fotos y yo voy a mostrarles solamente 30 para que este video no sea tan largo y ahora vamos con las imágenes, bueno aquí está Mick Schumacher con el traje antiflama de Ferrari previo a subirse al auto aquí Fernando Alonso está probando el MSL34 bueno, aquí otra imagen más de Fernando Alonso bloqueando la rueda delantera izquierda haciendo pruebas con el Monoplaza de McLaren en el MSL34 bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso arriba de los pianos probando el auto este es Max Verstappen antes de salir a pista y aquí está Mick Schumacher probando el SF90 de Ferrari bueno, y aquí está Mick Schumacher en los boxes, o sea, al frente de los boxes en la calle de Pitz con el traje de Ferrari y bueno, aquí está Fernando Alonso con el traje de McLaren y con el jockey de su marca de ropa deportiva Kimoa ahí en el pitwall de McLaren bueno, este es el Force India de Lance Troll que está con la nariz rota y aquí nuevamente Mick Schumacher haciendo pruebas con el SF90 bueno, aquí está Corina Schumacher viendo cómo su hijo Mick está probando el Monoplaza de la escudería Ferrari y aquí está Daniel Richardo con su uniforme del equipo Renault y bueno, y aquí está y aquí está George Russell probando el Williams bueno, aquí Fernando Alonso probando, o sea, antes de subirse al auto bueno, aquí otra imagen más de Fernando Alonso a bordo del MSL 34 de McLaren bueno, aquí otra imagen más de Mick Schumacher probando el... saliendo a pista para probar el SF90 Ferrari y aquí está Carlos Sainz Jr. conversando con Fernando Alonso en el pitwall de McLaren y aquí está Mick Schumacher conversando con los mecánicos de su... conversando con los miembros de su equipo en la... en el pitwall de Ferrari y aquí está Fernando Alonso previo a subirse al auto y aquí está Daniel Richardo probando el Renault otra imagen más de Mick Schumacher a bordo del SF90 Ferrari y aquí Mick Schumacher previo a salir a pista y bueno, y aquí está Fernando Alonso junto con Carlos Sainz Jr. y aquí está Mick Schumacher rodando con el Ferrari SF90 y aquí Mick Schumacher saliendo a pista con el Ferrari bueno, y aquí está Mick Schumacher sentado en la... en el cockpit del auto previo a ser... previo a salir a la pista bueno, y aquí podemos ver a Robert Kubica haciendo... rodando en el circuito en pleno... en pleno... en plena puesta de sol y aquí Fernando Alonso con el traje de... con el traje de McLaren y aquí están los mecánicos de Williams y bueno, y esta es la última que les voy a mostrar la de Mick Schumacher probando el Monoplaza SF90 de Ferrari y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao más cálido por el juego. Gracias.